Amigos, aquí podemos ver un, aquí le llaman tejón, pero es un cuatí. ¿No? O capacity. Oye, ya nos con áreas. ¿Qué? 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 La verdad. Cuando trae que no lo envió, se puede ver aquí. No les va a ir. Obviamente no se van a tenerlos así, ¿verdad?, pero pues yo no puedo interferir en esto. nos despedimos y vamos a ver el tigrillo hola amigos que siguen la página aquí vamos a ver al tigrillo que les decía yo la persona esta que lo tiene obviamente este lo encontró atropellado en la carretera ya casi este rehabilitado ahorita solamente vamos a esperar a que me dice que pronto lo va a soltar y esperemos nos avise el día y la hora para venirlo a filmar es un tigrillo u ocelote es que es un animal totalmente salvaje no puedo meter la mano porque me araña bueno amigos es todo por este día